¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos en el barrio de Don Pasto. Aquí en un spot que siempre venimos. Sí, cuando hace mal tiempo. Y no es que haga mal tiempo, pero queríamos un sitio tranquilo para hacer un reto. Sí. Que quizás yo sea un poco estúpido. ¿Cómo te quedaste cuando te conté de qué se trataba? Un poco alucinando, pero bueno, puede estar bien. Y bueno, ya lo habréis visto en el título, pero el reto es hacer 100 bar spins en menos de media hora. Yo creo que lo voy a conseguir fácil y de hecho estoy pensando en hacer el mismo reto, pero más tocho. Sí, pero eso tiene que tener apoyo. Tiene que tener mucho apoyo. De hecho, os voy a pedir dos condiciones para que hagamos 300 bar spins en un día, que va a ser el siguiente reto. La primera condición es que este canal llegue a 700.000 suscriptores. O sea que cuando este canal llegue a esta cifra, pues vamos a hacer el reto. Y la segunda condición es que su canal, que está en la descripción, llegue a 10.000. O los pasos. Me faltan unos 900. O sea que chicos, dadle amor a su canal que está en la descripción. Y al mío, obviamente. Y yo sé que tenéis muchas preguntas de por qué vas a hacer este reto y tal. Vamos a hacer este reto porque estaba pensando ideas y se me ocurrió de hacer algo que nunca se había hecho antes en YouTube. Que era hacer tantos trucos. Y otra pregunta que podéis tener es cómo conseguir esta camiseta y esta gorra de Inglada Brand. No os preocupéis chicos, que tendréis el link también en la descripción. Que es compra de Inglada Brand. Y ahí vais a mi Instagram de la página. Y me enviáis un mensaje privado para comprar. ¿Entendido, no? Entendido. Perfectamente. Perfectísimo. Bueno, yo directamente se lo pediría a él, ¿no? Bueno, ya. Él no hace falta que me escriba por el Instagram de la tienda. Me esperan unos minutos bastante duros, creo. Sí. Yo creo que lo vas a pasar un poquito mal. Esperemos que no. Pero esperemos que no. Mucho apoyo, chavales, en los comentarios. También Jesús va a estar con el maldito contador dándole ahí... ¿Has atenado el dedito? Sí. Tengo la puerta de Thanos. Ahí. Y nada, vamos a prepararnos para el reto y empezamos. Oye gente, ahora sí que empezamos. Último trago. ¿Listo? ¿Preparados? Vale. Ya. Espera, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Tienes unas zonas de lo que esperaba, ¿eh? Yo lo llevo 20 Yo lo llevo 20 Yo lo llevo 20 Yo lo llevo 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.